Muy breve, por supuesto adhiero a las reflexiones acerca de las cosas que la Carta tiene que cambiar. Debo decir que me hicieron reflexionar sobre eso compañeros que han hablado, Ricardo, Eduardo Fosami, con todo eso acuerdo totalmente. Quiero agregar dos cositas para ser muy breve. Primero, yo sinceramente creo compañeros que hay que sacar del texto esta referencia del pastor evangélico. Y les voy a explicar por qué. Hay entre nosotros compañeros que son evangélicos britantes. Y no creo que haya sido, digamos, feliz esa referencia justamente porque, ¿qué le vamos a decir a un evangélico? Porque ese evangélico no lo llamamos a votar al frente para la victoria. Por supuesto que sí. Y lo segundo, lo más importante de esto es la clara, definida, taxativa, terminante, adhesión a la candidatura de Daniel Scioli, a la fórmula Scioli-Sanini. Por lo tanto yo creo que en lugar de comenzar con la rememoración del 2008, del 125, tiene que comenzar con una frase que afirme eso. La adhesión a Scioli-Sanini. Gracias compañeros. Bueno compañeros.